...de la organización de este proceso electoral que he catalogado en múltiples ocasiones de atípico en que tenemos la oportunidad en el día de hoy, los venezolanos, de expresarnos frente a la difícil situación social, económica, institucional, de crisis generalizada precisamente a través del instrumento del voto, como mecanismo para dirimir nuestras diferencias y señalar y recordarles a las instituciones tal cual como señala nuestro texto constitucional, en definitiva, en quién reside la soberanía, recordar quién manda, que no es otro que precisamente cada uno de nosotros, los venezolanos y que tienen a través del ejercicio del voto la posibilidad de expresarse sin embargo, debo señalar, y con profunda preocupación, en el transcurso de la mañana he estado recibiendo distintas denuncias tanto el comando del candidato Henry Falcón como el candidato Javier Bertucci asociados precisamente al incumplimiento de aspectos que fueron suscritos entre los propios candidatos y que deben ser garantizados tanto por el Consejo Nacional Electoral como por los efectivos del Plan República y me estoy refiriendo en particular a la disposición de puntos de la organización política referida al comando del candidato Nicolás Maduro que han estado ubicados dentro del perímetro de los 200 metros de los centros de votación cosa que no hace sino en nada contribuye con la buena marcha del proceso electoral y hacia allá va mi primer llamado precisamente hacia el comando del candidato Nicolás Maduro a que contribuya a la buena marcha del proceso electoral y ordene, traslade de forma inmediata centros o puntos de información de los partidos políticos que estén dentro del perímetro con el propósito de que permita el voto es un ejercicio de libertad que no debe ser coartado constreñido limitado con estos mecanismos perversos sin duda alguna y este para evaluación de lo que ha sido esta jornada hasta la hora ya cuando estamos cerca de la mitad de cumplirse la mitad de esta jornada de votación lo que uno debe decir es que estos mecanismos perversos no pueden repetirse en proceso electoral alguno y no podemos los venezolanos acostumbrarnos a que este tipo de circunstancias se presenten en la marcha del proceso electoral y más aún cuando hubo un acuerdo entre los distintos candidatos que estaba precisamente orientado a cumplir con este aspecto otra de las denuncias otra de las denuncias la participación de la ciudadanía hasta esta hora otra de las denuncias que también he estado recibiendo van asociados en los estados en los estados Zulia en los estados Aragua en los estados Huarico acerca de la utilización de el mecanismo perverso de el acompañamiento del voto asistido y quiero recordar porque estamos en presencia de delitos electorales quien acompañe a más de un elector es un delincuente electoral y sobre esas circunstancias debe ser castigado no debe este permitirse y hacia allá nuevamente el llamado a los efectivos del plan república las autoridades las mesas electorales a que cumplamos fielmente con los protocolos señalados y la normativa para garantizar como les señalo la buena marcha del proceso electoral no puede una persona acompañar a un a más de un elector y solamente estamos hablando de casos excepcionales cuando este por alguna circunstancia de discapacidad el elector puede hacerse acompañar de una persona de su confianza más no está permitido de que tengamos en las puertas de los centros de votación una persona que acompañe de forma este reiterada electores a mesas de ese centro de votación circunstancias como esas no deben este presentarse y este las que hemos estado recibiendo se han estado estableciendo los mecanismos a los fines de que se establezcan las ¿Puede hacer un balance hasta esta hora sobre la participación? Bueno hasta esta hora el Consejo Nacional Electoral no lleva un balance de los niveles de participación sin embargo bueno yo creo que estamos a mitad de jornada el proceso electoral del ejercicio del voto es bastante rápido en el caso por ejemplo del área metropolitana en el municipio Libertador en el distrito capital no se elige consejo legislativo por lo que estamos hablando de que el elector solamente selecciona hace una sola selección por lo que es bastante rápido y por eso yo insisto en el llamado y a la reflexión a cada uno de los venezolanos que me está escuchando en este momento y que estamos próximos a cumplir la mitad de la jornada electoral es precisamente a que reflexionemos hacia donde podemos contribuir con la definición del rumbo del país y como su voz precisamente puede contribuir y ser contabilizada en el marco de este proceso electoral presidencial otro de los aspectos que quiero recordar para la buena marcha del proceso corresponde al horario de votación de 6 de la mañana ya a esta hora estamos hablando de más del 99% de las mesas constituidas prácticamente la totalidad del país y que estas mesas deben de acuerdo a lo que señala la legislación cerrar a las 6 de la tarde no obstante se presenten o se mantengan electores en la cola sin embargo ha habido algunas denuncias rector o algunos señalamientos en las visitas a los centros de votación de retraso en la instalación de las mesas si bueno precisamente están los mecanismos asociados a la incorporación por ausencia de los miembros de mesa lo que corresponde a la incorporación vía los miembros de las mesas contiguas a donde no se hayan presentado la incorporación de la reserva la incorporación de los miembros en la cola todo eso toma sus tiempos pero es fundamental recordar lo que corresponde al momento el cierre de las mesas de votación que sin ninguna otra formalidad llegada a la 6 de la tarde y no se tengan electores en la cola deben cerrar ese proceso y dar paso a una actividad que también invito a los venezolanos a que participen y contribuyan a garantizar las fases de auditabilidad y de transparencia del proceso con lo que corresponde por ejemplo a la auditoría de verificación ciudadana los invito a que una vez cerrado del proceso de votación se queden y acompañen a los miembros de mesa en la verificación de la consistencia de los comprobantes del voto con el acta de escrutinio de la mesa de votación en definitiva la responsabilidad la tenemos los venezolanos las tenemos por un lado el consejo nacional electoral quien tiene la responsabilidad de organizar el proceso de garantizar los aspectos que contribuyan a que los actores políticos estén en igualdad frente a las distintas fases del proceso electoral a que la difusión de las ofertas el ejercicio del voto se haga con plenas libertades tenemos también que los actores políticos como otros de los vértices de estos elementos de participación contribuyan a el estricto cumplimiento de la normativa y por eso insisto en que cosas como estas perversiones de estas vivezas de última hora en incumplimiento de los acuerdos de mantener los puntos dentro del perímetro de los 200 metros en nada contribuye vivezas como o sencillamente no vivezas ya estamos hablando de delitos electorales frente a votos asistidos en nada contribuye precisamente a la buena marcha del proceso electoral de ahí a que frente a todas estas circunstancias el mensaje a los venezolanos es que tenemos la oportunidad de expresarnos y precisamente los actores políticos están obligados a garantizar el mejor el mejor